El que he estado sorprendido con la voz de esta menina Que linda voz que tienes, por Dios, mirá, se me puso una piel de acá allí Porque dijo, besa, me besa Estaban todos allá los muchachos, estaban todos desesperados Y si le dieron un pito como se dieron vuelta a todos ¿A dónde va? No, 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 va a cantar a... La última canción para escuchar esta bonita voz Esta canción de Armando Manzanero lo van a cantar Somos una vez Comparación Asun 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 Somos novios, nuestros dos sentimos Tu amor profundo Y con eso ya ganamos Lo más grande de este mundo Nos hablamos, nos besamos Como novios, nos deseamos Y esta vez sin motivo Y sin razón Nos abocamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio Y puro Como novios Procuramos en momento Más oscuro Para amados Para dar no ser más dulce de los besos Recordarte que con solo ser eso Y sin hacer más comentarios Somos novios Señoras y señores Desde Chile, en Bajo Fuertes aplausos para Luis Aplausos Aplausos Somos novios Mantenemos un cariño limpio Y sin hacer más dulce de los besos 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 Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño limpio Y sin hacer más dulce de los besos Y sin hacer más dulce de los besos Somos novios Somos novios Somos novios Y sin hacer más comentarios Somos novios Y sin hacer más dulce de los besos Y las patas arriba Sí, 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 señor Que nos vamos para la disco allá Ha sido justo, un placer Nos vamos a Buenos Aires, sí El domingo nos vamos para Buenos Aires Y para Cuba me voy Muchas gracias Y si me voy para Chile también Voy a Yo ya me voy Yo ya me voy Y ya me voy Con esta banda tan genial Con la música Yo me voy Y ya me voy Yo ya me voy Con Pepe que se me voy Con Pepe que se me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Y con el de la también yo me voy Pa' la tele yo me voy Mi bueno sabes querido Cuando yo te vuelvo a ver Cuando yo te vuelvo a ver Somos novios Siempre, siempre, siempre No lo veo Somos novios Acaricia mi ensayo Somos novios En la boca En la boca no va a ver Un gran aplauso Este cantante ya Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso Y con el de la también yo me voy ¡Jéjé! ¡Fuerte el aplauso para que hermoso a vos! ¡Vamos! ¡Qué sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!